Y ahora vamos al personaje más destacado del año 2022. El Consejo Editorial de Confidencial nombró a Monseñor Rolando José Álvarez Lagos el primer obispo preso político en la historia de Nicaragua como el personaje de 2022. Un reconocimiento a la coherencia de su labor pastoral y el ejemplo de su dignidad y su resistencia ante la persecución del régimen contra la Iglesia Católica y sobre todo el ejemplo de su voz profética que aún siendo preso de conciencia no puede ser callada por la dictadura orteguista. Después de estar 116 días bajo un régimen de caza por cárcel de facto y tras haber rechazado con dignidad todas las presiones y las amenazas del régimen y la pretensión de desterrarlo o forzar su salida del país, este 13 de diciembre Monseñor Álvarez fue acusado por órdenes de Daniel Ortega por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. En realidad Daniel Ortega y Rosario Murillo han llegado al extremo de su demencia vengativa de acusar por conspiración a un obispo que solamente ha predicado la paz y la oración y también lo enjuician de propagar falsas noticias por haber predicado el evangelio. Ortega y Murillo nunca pudieron callar ni silenciar a Monseñor Rolando Álvarez por ello ahora lo han encarcelado y enjuiciado para intentar callar a la iglesia profética de Nicaragua. Pero Monseñor Álvarez en la cárcel como Monseñor Silvio Abade en el exilio siguen simbolizando la dignidad y la esperanza de Nicaragua frente a la degradación moral y la corrupción de la tiranía Ortega Murillo. Un pueblo sin esperanza es un pueblo auto sepultado, es un pueblo que ya no logra ver hacia adelante, hacia el futuro o que piensa que ya no tiene futuro, dijo Monseñor Rolando Álvarez durante su homilía el 11 de agosto de 2022, ocho días antes de ser capturado por la policía y trasladado de Matagalpa a Managua como preso de conciencia de la dictadura. Y en otra homilía en Matagalpa hace un año dijo, queremos Señor de los milagros suplicarte que nos haga vivir en esa Nicaragua en paz, sin presos políticos, sin exiliados, sin gente en la clandestinidad escondida. Queremos pedirte Señor una nueva Nicaragua, danosla porque la necesitamos y no urge tenerla. El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí es ahora uno de los 237 presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que sigue encarcelando a ciudadanos bajo acusaciones con delitos fabricados. Durante todo el año 2022, el obispo Álvarez fue perseguido por la policía orteguista y también fue víctima de una campaña de odio en redes sociales ejecutada por la granja de troles del régimen. Sin embargo, aún en los momentos más duros que incluyeron la transgresión a su propia familia, su voz nunca cesó. Que el Señor nos conceda siempre vías de soluciones cívicas y pacíficas a todos nuestros problemas y dificultades, pidió Monseñor Álvarez en una de sus últimas homilías. ¡El futuro salvador! No nos robarán las fuerzas, no nos robarán la energía interior, ni la tenacidad de construir una nueva Nicaragua, un cambio en nuestra sociedad. No nos robarán nuestros anhelos de paz, de justicia y libertad. Hoy nos subimos a los tejados para gritar sin miedo que el pueblo nicaragüense está vivo y seguirá vivo porque es un pueblo que cree, que lucha, que trabaja por su dignidad. Gritar sin miedo que porque somos dignos somos libres y porque somos libres no tenemos miedo y porque no tenemos miedo seguiremos creyendo, esperando, trabajando por nuestra paz, nuestra libertad y seguiremos repitiendo porque para ser libres nos liberó Cristo, no para ser esclavos porque la esclavitud ya terminó. Los que no cooperaron son la policía porque no dejaron entrar a los sacerdotes, al coro, no dejaron entrar a los seminaristas. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros. Dice la policía que somos nosotros los que metemos sus sobras, son ellos los que tienen en la calle de la curia, acordonada, son ellos allá en la puerta de mi casa, sin dejar entrar a la gente, quienes son los que meten sus sobras, quienes son los que aquí introducen el desorden, quienes son los que nos cooperan, que los busque el pueblo fiel de Nicaragua, que nos respeten por favor, que respeten nuestra vida, nuestra libertad, nuestra fe, que respeten nuestra historia, que respeten nuestra patria, que respeten nuestra fe en Jesús sacramental. La alegría de aquel que nos dice ánimo, soy yo, no tengan miedo. Recuerden amadísimos hermanos, el miedo paraliza, la desesperanza auto sepulta y el odio, pues es la muerte del corazón. Al odio se le responde con el amor, a la desesperanza con la esperanza viva y al miedo con la fortaleza y la valentía que nos da el Cristo glorioso y resucitado. Porque siempre estuviste a mi lado, no preciso ni decir todo esto que te digo, menos pienso No tengo que decir que yo tengo un gran amigo, no preciso ni decir todo esto que te digo.